hola gente hermosa que me sigue por youtube hoy otro vídeo distinto voy a volver al tema de cambio físico calistenia y todo esto estoy acá afuera en esto va a ser que en instan le mostré cuando estaba haciendo les pregunté si alguno adivinaba estoy un poco atrasado con el proyecto pero básicamente va a ser una ducha al aire libre que es una de las cosas que me gustan lucharme al aire libre con agua fría y tal entonces estoy armando acá esto inspirado como en estas duchas medias australianas y tal con las chapas y tengo una piedra ahí abajo del aja bien grande como para el agua y luego le voy a poner un techito y su chero pero hoy les voy a hablar en el vídeo pasado del tema físico desayunando les hablé de las dominadas y alguna gente me preguntó porque les explicaba que al principio cuando no podemos hacer dominadas simplemente lo que hay que hacer es colgarse y colgarse cada vez más el primer día cinco segundos y lo que podemos hasta que nos soltamos verdad pero tratar de que ese tiempo vaya haciendo progresivamente mayor pues hoy voy a profundizar en el tema de colgarse el dead hang que se llama también en inglés que pueden encontrar en varios vídeos de youtube que es una técnica que no solamente se usa en la caristeña también es algo que practican los escaladores y tiene muchos beneficios el otro día hice un post en instagram para los que no me siguen en instagram acuérdense de la cuenta las cosas de raúl en instagram hay mucha información de todo tipo voy compartiendo muchas cosas de mi día a día y por favor síganme 8 beneficios del tema de colgarse en una barra o la rama de un árbol no tiene por qué ser de una barra de donde sea que uno se pueda colgar digamos en este caso yo me voy a colgar de esta escalera que acabo de montar ahí arriba vale entonces les voy a hablar también ahora más extendido de esto de los beneficios y les voy a mostrar cómo sería la rutina para colgarse porque no llegar y colgarse también hay que hacer algunas cosas antes pero en que me tomo el mate porque si no no sigo el mate se toma así hasta que suena y rapidito la gente esa que se cree que es un micrófono por favor bueno bueno lo primero que hay que hacer siempre voy a hacer cualquier tipo de ejercicio de estos que incluyen articulaciones y digital es tratar de calentar un poco calentar no significa hacer locuras en este caso que es lo que voy a estar usando durante el cuelgue básicamente son las muñecas verdad porque voy a tener que estar haciendo fuerza con mis antebrazos y sujetándome con las manos en una posición rígida y las muñecas van a tener tensión y el hombro básicamente la articulación del hombro entonces lo que voy a hacer es calentar muñecas que para esto puedo estirarlas así hacia el otro lado 8 segundos en cada posición 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y así voy estirando también puedo hacer movimientos de muñecas para un lado para otro los hombros tengo muchas formas puedo agitar los hombros hacer movimientos circulares ir para atrás para adelante puedo hacer así con las escápulas también hago hombros y escápulas hacia un lado y hacia otro desde luego que hago esto durante no sé 40 50 segundos tampoco necesito más porque lo que voy a hacer es simplemente colgarme me pongo en posición en este caso estoy restringido por los lugares de agarre que tengo en la escalera pero lo ideal sería como un poquito más ancho que la anchura de mis hombros para colgarme en este caso voy a estar más o menos a la anchura de mis hombros pero bueno no hay problema normalmente me colgaría con un agarre prono que es así este es el supino cuando nos quedan como para bíceps y este es el prono pero en este caso como tengo los peldaños por dentro me voy a agarrar con un agarre neutro que es así una vez que estoy agarrado voy a proceder a colgarme y a mantener mi peso vale y esto por el tiempo que pueda y les voy a ir explicando los beneficios de colgarse pero se los voy a poner en una voz en off porque hablar y estar colgado es demasiado colguete bueno los beneficios de colgarse los voy a enumerar en ocho verdad primero que nada mejora tu fuerza de agarre sobre todo porque estás estimulando mucho la mano y el antebrazo a la vez que mejora tu fuerza de agarre estás estirando toda la parte superior de tu cuerpo todos los músculos todo esto está relajado y las articulaciones también y estás estirando y vas a ganar movilidad vas a ganar un montón de cosas al mismo tiempo al estar estirado todo tu tren superior también se relaja la común una vertebral se descomprime y esto es muy bueno aumenta la movilidad sobre todo de los hombros fortalece muchísimo los antebrazos como ya les había dicho y esto es en parte porque todo tu peso de estar recayendo en las manos y en los antebrazos fundamentalmente y esto es muy importante para nuestro día a día o sea abrir un frasco una cosa así se convierte en algo un juego de niños y corrige mucho la postura también al descomprimir la columna y al estar colgando por la gravedad fortalece todo lo que se llamamos el core verdad que son los músculos que nos estabilizan los abdominales los lumbares los glúteos entre otros músculos que tenemos en la zona central media y a la vez trabajamos los dorsales de la espalda a parte de los beneficios que tiene colgarse también es un ejercicio que básicamente lo pueden hacer prácticamente a todas las personas sin importar la edad y que nos va a servir para luego pasar a otros ejercicios y cuando ya estamos cansados de colgarnos con dos manos lo que podemos probar es colgarse una mano que es mucho más difícil yo todavía no lo logro en pleno de colgarme una mano así que no se los pienso mostrar porque realmente en estas circunstancias esto no está ni fijo me puedo caer y tal en la barra así que hago unos segundos pero no se aguantar 5 o 6 segundos no aguanto más con una sola mano porque no hay que olvidarse que en ese momento tú estás con todo tu peso aguantando un solo brazo no es nada fácil sobre todo que yo tampoco soy exactamente delgado así que esto era todo lo que quería mostrar el video de hoy sobre colgarse el próximo video del canal va a ser sobre unas cuestiones del piso de la casa y de un impermeabilizante medio raro que quise probar que está medio de moda que se hace con espuma de de polietileno esto de espuma plas, plumavite, aislapol no se tiene mil nombres la cosita esta que llevan adentro los paneles zip para los que me siguen que es este aislante blanquito verdad hecho de pelotitas hice unas pruebas y le voy a dar mis conclusiones y mi opinión al respecto y nada nos vemos en un próximo vídeo desde los maquis chile raúl las cosas de raúl si tienen ganas síganme y si no no me sigan denle like o no le den like y hagan todas esas cosas que saben hacer o no dan nada nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto